Muy buenas y bienvenido a Motocar, sin duda Mar Marquez es uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP, para muchos incluso el mejor de la historia, así que en este vídeo hemos querido hacer un repaso de las 30 curiosidades de Mar Marquez que seguramente no sabías. Empezamos este vídeo con una de las curiosidades más personales, ¿sabías que el nombre completo de Mar Marquez es Mar Marquez Alenta? De hecho su madre, Rouget, evidentemente es una pieza muy importante en su vida y una de las personas que más sufre durante las carreras. Una de las frases más recurrentes de su madre es, hijo no corras pero gana. La pasión por las motos de Mar viene de su padre pero también de su madre, de hecho sus padres se conocieron haciendo de voluntarios en el motoclub Segra, el motoclub que años más tarde vería debutar al que sería uno de los mejores pilotos de la historia. Así pues, Marquez tuvo su primera moto de muy pequeño, concretamente tuvo su primera moto de gasolina con 4 años, se la trajeron los reyes magos de viento. Aunque Marquez es uno de los mejores pilotos de la historia, ¿sabías que empezó practicando motocross y a los 9 años se inició con la velocidad? Marc es de Cervera, en su ciudad natal hay un museo donde puedes ver su primera moto entre algunas con las que ha ganado sus campeonatos del mundo. La exposición se llama I'm 93 y cuesta cerca de 5 euros, así que ya sabes, no deberás rascarte mucho los bolsillos. Y ahí viene otra curiosidad, su opodo en España es el de El Trueno de Cervera. Oye, ¿por qué será? Precisamente, Marc ha vivido siempre en Cervera, su ciudad natal. Se trata de una población de apenas 9.000 habitantes y capital de la comarca de La Segarra. Desde hace poco se ha mudado, eso sí, a Madrid junto a su hermano Alex. De hecho, su hermano menor, Alex, también es piloto de MotoGP y tiene dos perros llamados Stitch y Shira, con los que Marc a veces se hace fotos. Para ser un piloto profesional necesitas mucha disciplina, esto es así, pero Marc ya era muy disciplinado de pequeñito. Márquez era muy ordenado y muy aplicado cuando iba a la escuela. Sacaba muy, pero que muy buenas notas y siempre estudiaba. Primero acababa los deberes y luego pues iba junto. De pequeño, su serie favorita era, como la de muchos en Cataluña, Dragon Ball, una serie muy popular en todo el mundo. En casa de sus padres continúa teniendo una colección de motos de juguete de Valentino Rossi, ahí es nada, su ídolo de pequeño y el que se convertiría en su enemigo en la pista años más tarde. Márquez es una persona muy humilde, no tiene grandes lujos. Para que te hagas una idea, su plato favorito continúan siendo los macarrones con tomate de sumar. Aunque las motos se le daban muy bien, de pequeño también destacó mucho en fútbol. Era realmente muy bueno, aunque nunca se planteó, eso sí, dedicarse profesionalmente a ello. Menudo piloto nos hubiéramos perdido, ¿a que sí? Marc destacó también de pequeñito en el mundo de la velocidad. Participó, que sepas, en la Copa Promorrag patrocinada más ni menos que por nosotros, por motocar, y ya era un piloto rapidísimo. De hecho, en esa Copa de Promoción coincidió con Paul Espargaró. En motocar tenemos prueba de ello, ya que como decimos, patrocinamos precisamente la Copa de Promoción donde coincidieron. Uno de sus primeros debuts fue con el equipo Procur, con una Conti 50 centímetros cúbicos en el circuito de Seals, una localidad de la provincia de Gerona, en Cataluña. Y de una curiosidad que pocas personas saben, pasamos a hablar de una de las más populares podríamos decir, y que seguramente ya te olerás. Y sabes, Marc Márquez lleva el número 93, por varias razones, principalmente porque es su año de nacimiento. ¿Sabías que Marc Márquez tardó más de la cuenta en dar el estirón? Aun así, Marc mide actualmente 1 metro 68 centímetros, pero en sus primeras temporadas en el mundial de 125 centímetros cúbicos, tuvo que llevar un lastre en la moto para igualar su peso con el del resto de pilotos. Era realmente pequeño, pero ya demostraba, evidentemente, ser un ganador y un luchador nato. Tal ha sido su hambre de títulos que Marc ganó su primer mundial de 125 centímetros cúbicos con sólo 17 años y 263 días, sólo superado por el mítico Loris Capirossi y por Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón. Precisamente para muchos, Acosta es el digno sucesor del trueno de Cervera. Aun así, Marc es el piloto de los récords, ya que es el piloto más joven de la historia en ganar un mundial de MotoGP, superando a otro mito del motociclismo, Freddy Spencer. Marc lo ganó con apenas 20 años de edad y superó a Spencer por sólo 133 días. Como decimos, Marc es un piloto que ha superado un montón de récords. Uno de los mejores es el que batió en 2014. Marc consiguió 10 triunfos consecutivos en sus 11 en total en MotoGP en esa temporada. Marc también ha hecho actuaciones memorables. Su mayor remontada fue en la categoría de Moto2, remontando 35 posiciones en el Gran Premio de Australia de 2011. Igualmente, otra espectacular fue un año después en el circuito valenciano de Cheste, remontando 32 posiciones y ganando la carrera. Ahí es nada tú. Esta curiosidad seguramente tampoco la sabrás. ¿Sabías que su primer mecánico fue Álvar Garriga, actual jefe técnico del Kawasaki Racing Team del World SBK? Seguro que no lo sabías. Por otra parte, seguramente sí que te sonará que su representante es Emilio Zamora, ex piloto y campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos en 1999, también con Honda. Emilio sufre mucho viendo a Marc en la pista y muchas veces él ha podido ver expresando sus emociones. Al tratarse del piloto de la actual parrilla que más mundiales tiene a sus espaldas, Marc es el piloto de MotoGP mejor pagado con cerca de 15 millones de euros de ficha por año. Eso solo de Honda, su marca. A esta cifra hay que sumarle sus sponsors personales como Red Bull, Estrella Galicia y la aseguradora Allianz. ¿Sabes cuál es el circuito favorito de El Trueno de Cervera? Pues se trata del de las Américas de Estados Unidos, conocido como Cota, un circuito donde la mayoría de las curvas son de izquierdas, sus curvas favoritas. Marc tiene muchos amigos dentro del mundo del motor. Por ejemplo, es muy amigo del campeón del mundo de Enduro E2 y piloto motocar Josep García, entre otros. Marc tiene también una línea de productos Alpinestars propia, la marca que le patrocina y protege junto con los cascos Shoei. A pesar de ser uno de los pilotos más grandes de la historia, Marc Márquez se sacó el carnet de moto en 2019. Su profesor de autoescuela dijo que el pluricampeón del mundo no destacó, especialmente en el examen. Y por último, Marc siempre ha dicho que si no hubiera sido piloto, habría sido mecánico. De hecho, de pequeño, eso es lo que quería ser, mecánico. Nada más, hasta aquí este vídeo de las 30 curiosidades de Marc Márquez. Por cierto, dinos en el apartado de los comentarios de qué piloto quieres que hablemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!